La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos. Soy el padre Elvindro Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad le digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijera aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema, oración y precaución. Hoy podemos titular esta reflexión del día de hoy con una pregunta. ¿Estamos preparados para la venida del Señor? En el día de hoy, la palabra nos invita a estar preparados para la venida y hay alguien que nos evidencia qué significa que estemos preparados, que es Santa Mónica que estamos celebrando en el día de hoy, la mamá de San Agustín. Te hay que partiendo todo como está, cómo esta mujer asumió el evangelio, nos sirve a nosotros para prepararnos. ¿Qué hizo esta mujer, Santa Mónica? Antes de decir lo que ella hizo, es bueno que sepamos, reiteramos que Santa Mónica es la mamá de San Agustín que celebramos en el día de mañana. Si hoy tenemos a San Agustín, es por el testimonio que le dio su madre, Santa Mónica. ¿Qué hizo Santa Mónica y qué debemos hacer nosotros para preparar nuestra vida a la venida del Señor? Primero esta mujer oró. Es el medio donde el Señor prepara nuestro corazón, nos ayuda a sintonizar con su voluntad. La oración es una herramienta del taller para trabajar nuestra vida interior, para purificar, para iluminar nuestras miserias y ver por dentro. Es entrar en la gracia de Dios. Eso hizo Santa Mónica. Y eso debemos hacer nosotros para preparar nuestras vidas, para ganarle la gran batalla. Duró muchísimos años orando por la conversión de su hijo y lo logró metida en oración. Segundo lugar, esta mujer, Santa Mónica, obedeció. Es un gran reto. Nos cuesta obedecer. Si vemos desde Adán y Eva, el tema desafiante es la obediencia. Porque los hombres y mujeres queremos hacer lo que nos parece. No queremos obedecer. Pero Santa Mónica, con su vida, nos enseña que es posible obedecer a Dios. En la vida ordinaria, de su misión de ser esposa, de ser madre, obedeció a Dios. Por tanto, nosotros, desde la cotidianidad de la vida, estamos llamados a preparar nuestra vida desde la obediencia a Dios. Santa Mónica entró en la fe. Entrar en la fe es entrar en lo sobrenatural. No vivir desde los instintos humanos, sino desde el plan de Dios. Santa Mónica entró en la fe, no desde un discurso, sino desde su propia vida. Recordándonos que la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para preparar nuestra vida, es importante entrar en la fe. Santa Mónica, para preparar su vida, se abandonó en Dios. El abandono en Dios es ser capaz de descansar en el querer de Dios. Todo esto, claro, está después de haber luchado con la resistencia, que todos pasamos por ahí, por la resistencia humana. Santa Mónica se abandonó en Dios. Gritó con su vida, que se haga tu voluntad, Señor. Acojo tu voluntad, Señor. Que ojalá también sea el grito a la vida de cada uno de nosotros. Por último, para preparar nuestra vida para el Señor, es importante perseverar. La palabra nos invita hoy a prepararnos. Y eso no es un asunto de un día, sino del día a día hasta el final. Pues muchas veces comenzamos muy bien, pero el gran debate es perseverar hasta el final. Y la palabra nos dice muy claro, el que persevera hasta el final se salvará. Ante la pregunta, ¿qué hacer entonces para prepararse? Creo que estos puntos son fundamentales para que revisemos qué significa estar preparado para la venida del Señor. Señor, nos encomendamos delante de ti y pedimos que por la intercesión de Santa Mónica, tú nos concedas la gracia de preparar nuestra vida para ti. Amén. Mis hermanos, compartan con sus contactos este evangelio de bendición, de salvación, y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Gracias.